Bienvenidos otra vez amigos y amigas, esto es una continuación del primer vídeo, de la introducción y del saludo de bienvenida y esto es para meternos ya así un poquito más en materia con algunos conocimientos, conceptos de base que hay que conocer, que tienes que conocer sobre los que se va a apoyar el curso y el contenido que vamos a ir viendo. Y vamos a empezar con un juego, tú vas a tener que leer lo que te voy a poner a continuación, es algo escrito así con un boli, lo lees y me contestas, tienes que elegir, es muy fácil, hay que elegir entre dos cosas, una es algo rico, dulce que se come y otra vez una bebida refrescante más amarillita también, que a los deportistas les suele gustar. Esto es un juego, lee y elige rápido y me dices, comparto, va, ¿cuál prefieres? Listo, no lo pienses más, ya has leído y tu cerebro ya eligió, tu cerebro ya eligió, da igual lo que te guste más, da igual lo que hayas elegido, mira te lo voy a decir, lo que hayas elegido está mal, espera, es una broma, vale, no es que está mal porque elegiste uno u otro, está mal lo que leíste, lo leyó tu cerebro, respuesta automática, léelo de vuelta, léelo con la mente, lee el cartel. Ah, ahora estás diciendo pero ah, y seguramente te estés riendo, lo leemos juntos, dice, entre Cholocate y Cerceba, ¿cuál prefieres? Seguramente leíste chocolate y cerveza y has pensado, ¿y esto qué tiene que ver? Esto es simple, si no te hago dar cuenta del error, no te hubieses dado cuenta, hubieses elegido chocolate o cerveza, lo que más te guste o los dos, pero hubieses elegido y no te hubieses percatado del error. Y esto es un claro ejemplo de cómo funciona nuestro cerebro, respuestas automáticas que ya están casi elegidas y escritas y es solo dispararlas para responder y muchas veces no pensamos y esto nos pasa y tiene relación con el deporte, con el rendimiento. Esto es eso que nunca has alcanzado porque no lo has cuestionado, no te has puesto a pensarlo, no lo cuestionaste. Muchas veces sucede simplemente así, respuesta automática, dio el cerebro su veredicto y lo creemos sin cuestionarlo. A ver, esto sucede así por una cuestión evolutiva, no podemos estar tomando todas las decisiones que tomamos por día, que ahora lo vamos a ver, hay muchas que tienen que ser de forma automática y esto es lo que pasó. Pasa que a veces son decisiones simples, por ejemplo, cómo estoy moviendo mis manos y otras son decisiones que van a afectar a nuestro futuro o a nuestro rendimiento deportivo. El tema es estar atentos y ser conscientes de estos pequeños fallos de matrix, de la matriz, de respuestas automáticas y no cuestionar lo que realmente podemos llegar a conseguir, lo que queremos elegir. Y te lo voy a explicar esto que pasó recién con este chiste que me encanta desde un humorista, Anto Miranda, creo que es boliviano, que tiene un montón de caricaturas de este estilo de cerebro-mente y corazón y es así como funcionamos. Tú estás descansando tranquilamente y tu cerebro quiere que estés en paz. Tu cerebro sólo quiere sobrevivir, no quiere que te metas en problemas, no quiere que arriesgues en nada. Conocimiento número uno que tienes que aprender para el resto de tu vida es que tu cerebro sólo quiere sobrevivir, ahorrar energía y sobrevivir. No entiende lo que es un Ironman, lo que es un triatlón. De hecho, se dice que las neuronas de tu cerebro ni siquiera te conocen, funcionan en conjunto para sobrevivir, para hacer funcionar y que sobreviva el envase donde está el cerebro, que es tu cuerpo, ese es el objetivo. A tu cerebro no le importa que seas feliz, quiere sobrevivir. Esto lo tienes que saber de antemano, me río porque es un poco duro, pero lo tienes que saber porque muchas respuestas que vas a ir dándote cuenta que haces con tu vida vienen sobre esto, vienen porque tu cerebro te dice no, no te conviene, eso no, mejor no, quédate en casa, quédate en el sofá, lo vamos a ir viendo. Y pasamos del dibujito, del cómic del cerebro a una resonancia magnética donde se ve un cerebro. Vamos a suponer que ese es tu cerebro, ¿vale? En dos zonas distintas. Por ejemplo, al principio, que está menos iluminado, yo te digo, vamos a pensar en la parte, no sé, matemática, racional. Vamos a ver la tabla del 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3 y ahí está tu cerebro y hay una parte que está funcionando. Y automáticamente te digo, a ver, espera, recuerda una comida de la infancia que te gustaba, que te hacía tu abuela o algo y el cerebro, pum, se pone a funcionar otras áreas. Emociones, recuerdos, sentimientos, se encienden otras áreas. Esto es para que sepas que tu cerebro funciona todo el 100%, eso de que el cerebro funciona solo el 10% es un mito, funciona el 100%, solo que va por áreas. Digamos que en simultáneo, al mismo tiempo, todo tu cerebro no puede funcionar y solo puede funcionar en simultáneo aproximadamente un 2%. Parece poco, pero es muchísimo. Contemplando las 86.000 millones de neuronas que tenemos. Un 2% es un montón, nos permite hacer todo lo que hacemos. Esto siempre lo habla mucho Stanislav Bachrach, un neurocientífico argentino que me gusta mucho, que ha escuchado muchas de sus conferencias, habla mucho de esto, que es un 2%. Se enciende a un lado, se apaga al otro, se apaga aquí, usas uno, usas otro, pero usamos todo. Quédate con estos números, no los memorices, no los apunte, pero con la idea general. Una persona, un humano, nosotros aproximadamente tenemos por día 70.000 pensamientos. 70.000 pensamientos por día. Lucecitas, chispitas que se encienden y se apagan por distintos lados. Las personas tomamos por día unas 35.000 decisiones. Fíjate que más o menos hay dos pensamientos por cada una decisión. Por ahí vienen los tiros. Y tenemos una gran oportunidad, una gran ventaja que le podemos sacar muchísimo beneficio. Y escucha esto. Tu cerebro, nuestro cerebro humano, no puede distinguir realidad de imaginación. No puede diferenciarlo. Por eso nos pasa, por ejemplo, cuando vemos una película de miedo, una película de terror, que tenemos miedo, que nos da miedo, que se nos genera la emoción y nos va el cuerpo. Nos tensa. ¿Por qué es eso? Si tú estás en tu casa, en el sofá, en el cine, comiendo panomitas, estás en un entorno seguro, tranquilo, ¿por qué sientes miedo? Porque tu cerebro piensa que te está pasando esa situación que estás viendo. El cerebro no está distinguiendo realidad de fantasía, realidad de imaginación. Y esto es maravilloso. Y fíjate la oportunidad que nos da esto. Vamos a quedarnos con la imagen esta del cerebro. Imagínate que ese es tu cerebro cuando tú nadas y haces el codo alto. Siempre pongo de ejemplo, nadar y practicar el codo alto en la natación. Cuando tú estás nadando, a lo mejor tu cerebro está así. Está diciendo, a ver, el codo tiene que estar así, la articulación del hombro asá, la contracción muscular con esta velocidad, el rolido, estamos respirando, no estamos respirando. Todo eso está pasando en tu cerebro. Está elucubrando esa maniobra para que el cuerpo la ejecute. Es todos procesos mentales. Por eso se puede estar iluminando así y a la abrazada siguiente puede ser un poquito distinto. Pero quiero que pienses como si fuese una foto. En este momento, tu cerebro está así, de ese color. Ahora, si yo te pido cómo estás, o no sé dónde estás, pero sentado, cierras los ojos, que te imagines a ti mismo, ni siquiera que lo hagas moviéndote, que lo imagines, el movimiento del codo alto, que cierres los ojos y lo visualices, y visualices una abrazada perfecta, te puedes corregir, porque eso en tu mente la puedes hacer bien, la puedes hacer mal, la puedes hacer con el codo caído o el codo alto. Solo que la imagines, pues tu cerebro, por imaginarla, va a estar funcionando igual que el de esa foto de cuando lo estabas haciendo. ¿Me explico? Tu cerebro no sabe que estás quieto. Tu cerebro piensa que lo estás haciendo. No diferencia realidad de acción, realidad de fantasía. Si tú lo estás pensando que lo estás haciendo, tu cerebro lo está haciendo. Entonces, fíjate lo potente que es esto, por ejemplo, que lo vamos a ver en una herramienta de visualización, que tú puedes corregir un error que tienes, por ejemplo, del codo alto, o crear un conocimiento nuevo a partir de una imaginación, porque tu cerebro va a pensar que lo estás haciendo. ¿Qué pasa con esa foto de cuando estás nadando real a cuando lo estás imaginando? Falta la última conexión sinapsis neuronal, el potencial de acción que lo manda al cuerpo, a los músculos, para que produzcan el movimiento. Pero todos los procesos anteriores cerebrales, del área motora, premotora, todo ya está hecho. Tu cerebro trabajó igual. Quédate con este conocimiento que es muy potente. Nos vamos a basar mucho en esto. Tu cerebro no distingue realidad de fantasía. Le vamos a sacar mucha ventaja. Y me gusta ejemplificar esto que venimos hablando comparando a la cabeza con un computador, un ordenador, una computadora, un PC. La cabeza, cerebro y mente los podemos separar como estás viendo en la imagen. El cerebro es el hardware, el cerebro es el órgano que está dentro, es materia, se puede tocar, es una masa gelatinosa. Las neuronas son los cablecitos que hay internos del CPU, del ordenador. Todo lo que es tangible es el cerebro. Pero un CPU tiene también un montón de funcionamientos automáticos. Cuando tú enciendes tu laptop, tu computador, hace un montón de procesos automáticos hasta que se enciende. Funciona automáticamente. Así es el cerebro. Pero la mente, tu mente, es el software. La mente son los pensamientos. Es energía. Es intangible. Están medidos los pensamientos y tienen 70 milivoltios. Los pensamientos son energía. Es tu razonamiento y es lo que a ti te gusta. A mí me gustaría hacer, digo algo mío, quiero correr una maratón por debajo de tres horas. Nunca lo hice, me gustaría hacerlo y es algo que me gustaría a mí. El cerebro no sabe ni lo que es un maratón y cuando quiera hacerlo me va a querer parar. Pero ese es mi pensamiento, ese es mi software, ese es mi mente. Tus anhelos, tus sueños, tus pasiones, eso es la mente. Me gusta pensar que la mente eres tú funcionando con el hardware de tu cerebro. Y vamos a pasar a hacer rápidamente un juego que ya lo compartí en otro vídeo. Quizás lo conoces, quizás no, pero vamos a ver cómo funciona la cabeza, que es cerebro y mente, y cómo los podemos separar. Cómo responde uno y cómo responde el otro y cómo responden en conjuntos. ¿Recuerdas esta imagen? Contraste, claro, oscuro. Son como dos azulejos que están puestos así en diagonal. Mira, te voy a decir, son del mismo tamaño, tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma, están puestos como así. Pero hay algo más que también son iguales, que ya si lo sabes bien y si no te va a sorprender, pero es que son del mismo color gris. Son del mismo color gris. No lo puedes ver porque tu cerebro ya respondió. Respuesta automática, tu cerebro ya lo vio y dijo gris oscuro y blanco. Ya está, ya lo dijo. Vale. Imagina, están puestos un poquito así, ¿no? Como en diagonal y al de abajo, como si le estuviese pegando la luz por arriba y se ve un reflejo. Se ve más blanco. Eso sí es más blanco, ¿vale? No estás loco, no lo estás imaginando. Ese filo de arriba, del de abajo, es clarito, es más blanco. Pero esa luz que está pegando ahí hace que tú veas toda la parte de abajo blanca. Tu cerebro ya lo vio y ya lo determinó y no te deja verlo de otra forma. Respuestas automáticas. Tiene su lógica por evolución. Ahora yo te digo que son del mismo color gris. Te pido que me creas. Te cuesta, te cuesta. Vas a querer creerme, pero te cuesta. Pero te lo voy a mostrar poniendo una barra del mismo color gris en medio. Es la misma imagen, es una barra del mismo color gris. Te tapo el reflejo blanco y ves la unión. Y ahora dices, ¡ostras! Ahora sí que lo veo. Son iguales. Te voy a quitar, te voy a quitar la barra. Solamente le quité la barra y el cerebro ¡pum! Enloquece y de vuelta los ves distintos. Bien, vuelvo con la barra para que lo confirmes. Solamente que son iguales. Vale, ahora, mente consciente, tu mente consciente. No le hablo a tu cerebro automático, a tu mente consciente. Los ves, ¿verdad? ¿Ves que son iguales? Quédate con eso. Sabes que son iguales. Vamos a dejar esta pequeña imagen donde se ven distintos. Ahora, tú sabes que son iguales. La mente, tu mente consciente, está por encima del cerebro. Lo que la mente cree, lo que la mente manda, el cerebro lo acepta y se calla. No opina. El cerebro puede decir, ¡ah! A mí me parece que son distintos. Pero la mente dice que son iguales. Son iguales. Por ejemplo, si ahora entra alguien donde tú estás ahí o le enseñas esta imagen a alguien y yo pregunto, ¿los dos cuadros son del mismo color? Tú sabes que sí y vas a decir que sí. Y la otra persona te va a mirar y va a pensar que estás bebiendo o algo. Va a decir, ¡no! No, no son iguales. Yo lo veo que no son iguales. ¿Qué te pasa? ¿Cómo los ves iguales? Le vas a tener que mostrar este vídeo. Le vas a tener que explicar todo el proceso, todo lo que has aprendido. ¿Por qué tú dices que son iguales si no los ves que son iguales? Simple. Cuando tu mente superior sabe algo y cree algo, el cerebro lo acepta. Quédate con esto porque a esto también le vamos a sacar muchísima ventaja para rendimiento deportivo en el futuro con entrenamientos y con ejercicios que vamos a hacer. Recuerda, el cerebro acepta lo que la mente cree. ¿Por qué? ¿Pero por qué es esto que nuestro cerebro siempre quiere responder primero o va a responder primero? Es un tema evolutivo. Mira, te comparto esto que se le llama la teoría del iceberg y esto muestra realmente cómo funciona nuestra cabeza. Como era antes el ordenador, este es otro modelo donde lo podemos ver y se compara con un iceberg donde la mente consciente, el software, tu parte consciente, eso que tú entiendes que tú quieres, es solo un 5%. La parte inconsciente debajo de la línea de flotación de la conciencia, subconsciente e inconsciente, es un 95% y esto es así como funcionamos las personas. Somos seres 95% más emocionales y automáticos que racionales. Y esto es el resultado de la evolución. Y está más o menos bien que así sea porque recuerda que tomamos 35.000 decisiones por día. Imagínate tener que estar atentos y tomar conscientemente cada una de esas 35.000 decisiones. Nos volveríamos locos, no podríamos. Entonces se hacen automáticas, se hacen hábitos, los famosos hábitos, los que siempre hicimos. Y esto es, como dije, te lo voy a compartir por esta famosa teoría de la evolución, la evolución de la especie humana, que es así como se fue construyendo nuestro cerebro. Voy a hacer un repaso muy rápido. Primero quiero que veas, te voy a mostrar esta imagen del cerebro, cerebro triuno, no sé si alguna vez la viste. Habla que tenemos tres cerebros en uno. Es un solo cerebro, pero hay capas evolutivas, por así llamarlo. Está todo integrado, pero hay partes más antiguas, como es la parte roja, el cerebro reptiliano, que viene de los reptiles desde hace 500 millones de años sobre la Tierra, evolucionando, que es la parte instintiva, el refugiarse, el comer, el hacer las necesidades, el reproducirse. Eso es parte instintiva y la venimos arrastrando por 500 millones de años. Está en nuestro cerebro, el reptiliano. Luego, con el paso de los años, como 200, 300 millones de años después, se fue formando lo que es el cerebro límbico, el cerebro mamífero y emocional, donde están las emociones. Había ya un poco de pensamientos superiores a lo instintivo, sino pensar en mamífero, en la especie. No solo uno, supervivencia, sino pensar en la especie. Por ejemplo, el reptiliano, que hoy en día pasa, un cocodrilo, el papá cocodrilo, se come a la cría, si la mamá cocodrilo no está para defenderla. Ve ahí algo tiernito y dice, esto es comida, y se lo comería. Si no está la mamá cocodrilo, que por instinto lo protege. Y ahora que el cocodrilo crezca y se vaya rápido, porque si no se lo come la madre, porque ese instinto no dura muchísimo. Es instinto. Por eso es el cerebro reptiliano que es on-off. El mamífero ya, sin embargo, tiene concepto más emocional. La madre con el cachorro, la manada. Hay ya más idea de grupo. Y por último, como lo ves en la imagen, a partir del cerebro límbico mamífero, se fue desarrollando todo lo que es la corteza, la neocorteza, desde unos 6 millones de años atrás hasta hoy en día, se fue desarrollando nuestra corteza, nuestra neocorteza, por pasos, ¿no? El australopetecus, el homo habilis, el homo erectus, neandertal, el homo sapiens y el homo sapiens sapiens, que es lo que somos ahora. Mire, voy a avanzar rápidamente. El cerebro que tenemos hoy en día es el de este último, homo sapiens sapiens, que digamos que se terminó de construir, de formar, hace unos 100.000 años. 100.000 años atrás, hasta hoy, pocas cosas cambiaron. El cerebro que tenía esa persona que vemos ahí, el homo sapiens, es el mismo que tenemos hoy. Nuestro cuerpo, nuestra genética, se terminó de evolucionar y de formar hace 100.000 años y estamos como producidos en serie, ¿no? Como una fábrica que va sacando una plantilla. Igual, como una fotocopiadora, vamos saliendo desde hace 100.000 años, ahora más o menos así. Siempre hay pequeños cambios, pero evolutivamente, 100.000 años es un granito de arena. Es muy poco para que se produzcan cambios. Somos ese cuerpo y esa cabeza. Ahora mi pregunta es, de ahí hacia atrás, hacia nuestro ancestro común, piensa, cuando alguno de esos, nuestros antepasados, corrían, ¿por qué corrían? Decían, ah, hoy voy a salir a correr, hoy voy a hacer fondo, hoy me tocan series, hoy voy a hacer footing, hoy voy a andar. ¿Por qué corrían? Corrían, en el 99% de los casos, para sobrevivir, para escapar de un depredador, por peligro, el hecho de correr, de poner nuestro cuerpo en una situación activa, con pulsaciones altas, está asociado a peligro. Está asociado a peligro, a escapar. A veces correr para cazar a una presa, pero también es algo asociado a necesidad, porque si no, te morís. No es que correr esté asociado a algo de disfrute. El cerebro que tenemos ahora, no entiende que tú puedes disfrutar saliendo a correr. Tienes que saber eso, por eso nos ponen los frenos y los bloqueos. Pasa que, eso es una respuesta del cerebro. Y antes vimos que la mente, manda por encima. Esa es nuestra gran ventaja. Entonces, recuerda que nuestro cerebro se formó en un ambiente de hostilidad y peligro. Por eso, tienta mucho más quedarse en el sofá, calentito o con comida sabrosa, que tener que cambiarse y salir a entrenar. Cuando estás acostumbrado de entrenar y te gusta, es tu hábito, los hábitos que vimos, y lo haces más frecuente. Pero alguien que está empezando, o que no tiene la suficiente motivación, pues va a tentar mucho más quedarse en la casa, que es la cueva de lo que sería aquella época del Homo Sapien o el Nendertal. Y aprovecho esta teoría de la evolución para reflexionar y darnos cuenta que nuestro cuerpo y nuestro cerebro está hecho para un ambiente, un entorno, desde hace unos 100.000 años. Es decir, desde 100.000 años atrás, ¿dónde estábamos? En África, algunos primeros pobladores de Europa, pero siempre en movimiento, en expansión, en actividad y corriendo se había peligros. ¿Qué nos pasa hoy en día? La evolución nos juega en contra. No la evolución, la evolución es maravillosa, como nos fuimos formando, sino la sociedad que creamos alrededor. Mira, te comparto esta imagen, que a priori causa gracia, pero es muy triste. Y es que si nuestro cuerpo está hecho para andar, para correr, escapando, pero mantenernos activos con comidas naturales, hoy en día podemos tener en nuestra mano 500 calorías sin mover un dedo o haciendo una llamada, pidiendo comida a domicilio. Pero todo lo que podemos comer, yo puedo levantarme, ir a mi heladera, a mi frigorífico y sacar comidas ya hechas y comer sin el esfuerzo de cazar o cosechar o tener que ir a buscarla. Por eso hoy en día la principal causa de mortalidad mundial está asociada a obesidad. No estoy juzgando ni culpando a nadie. Es algo totalmente normal y natural por la sociedad que hemos construido a nuestro alrededor y podemos acceder fácilmente a muchas más calorías de las que necesitamos. Imagínate, 100.000 años atrás, conseguir 1.000 calorías era complicado y hoy en día en una cadena de comida rápida, en una bandeja, con un postrecito, te pueden poner esas 1.000 calorías. Vale, no me quiero extender más por aquí, simplemente que por eso hoy en día nos cuesta tanto luchar contra este tema, esta realmente pandemia que es la obesidad. Y para ir cerrando te comparto esta imagen que me encanta, de hecho se la vi tatuada a alguien, me encanta esta dicotomía cerebro-mente. El corazón generalmente representa la mente, ¿no? Tus sueños, tus anhelos, tus pasiones es la mente. Y el cerebro las respuestas automáticas. Y es esta dicotomía que tira uno para cada lado. Por ejemplo, tú en el medio luchando por querer participar en tu medio Ironman, por ejemplo, la prueba que tú quieras y tu cerebro diciendo, pero ¿dónde vas gastando tantas calorías? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás 4 horas arriba de la bicicleta que nos vamos a morir? Estás gastando las reservas energéticas que son para el cerebro y para mantenernos con vida mientras que estás ahí arriba de una bicicleta o manteniéndote con pulsaciones altas por mucho tiempo si no hay ningún depredador persiguiéndonos. El cerebro no puede entender tus pasiones. ¿Cuál es la buena noticia? Que podemos tomar las riendas de nuestra cabeza y podemos elegir quién manda, quién gobierna tu vida, quién gobierna el cuerpo. El cerebro con sus respuestas automáticas y querer pararte o tu mente consciente saber lo que estás haciendo y buscar tus objetivos. Mira, la idea de Active Fullness es que se creó para eso, para que seas consciente y para que podamos tener control de las decisiones que tomamos. Bueno amigos, ahora sí, para ir cerrando, te voy a compartir las palabras claves del método. Estas imágenes con las palabras claves las tienes por aquí debajo. Las puedes descargar. Tenlas en tu móvil, descárgalas en tu ordenador, en tu PC, en tu laptop para poder verlas cada tanto. Esta es la imagen siguiente también, que son las reglas del método. Ahora las vemos. Pero palabras que vamos a ir usando a lo largo del curso. Apréndetelas. Pensamientos, que es donde pones tu foco. Es la actitud con la que tomas algo. Todo depende de los pensamientos. Los estados de ánimo y las emociones vienen de tus pensamientos. Vamos a hablar muchísimo de los pensamientos. De hecho, el slogan de Active Fullness es Entrena tus pensamientos. Conciencia. Conciencia viene de estar atento al presente, a lo que pasa. Las decisiones que tomas son por la conciencia de las cosas que tienes en ese momento alrededor. De la valoración que haces, del valor que le das a las cosas. Todo eso tiene que ver con tu conciencia. Lo vamos a ir viendo. Punto número 3. Palabra número 3. Autoconfianza. Y esto está así, de la mano unido a la autoestima y al compromiso con el que hagas las cosas. Tu autoconfianza es una prioridad y lo vamos a trabajar. Un deportista con autoconfianza puede conseguir lo que quiera. Un deportista con confianza baja se puede quedar a mitad de camino, puede cometer un montón de errores, puede fallar en ocasiones donde no debería hacerlo. Interpretación. Cómo interpretas las cosas. Vas a ver que esto es muy importante. Está relacionado con cómo funciona el cerebro y la mente. Lo vamos a ir viendo. Porque viene de la mano con las creencias y las expectativas. Y 5. Motivación. Que es nuestra gasolina del cerebro para salir adelante. Que es creer, querer y la ilusión que te hace conseguir ese objetivo. Todo lo vamos a practicar. Bájate esta imagen y esta siguiente también. Descárgala. La tienes aquí. La puedes tener en tu móvil. La puedes imprimir. La puedes pegar en tu pared. En el panel de visión que ahora vamos a ver. Mira, el método tiene algunas reglas que las vas a ir aplicando poco a poco. Hoy mismo vas a aprender la regla número 1. Y la vas a aplicar en una tarea que vas a tener que hacer. Y es, no negocies con tu voz interior de autosabotaje. Contempla en hacer lo opuesto. ¿Qué es la voz interior de autosabotaje? ¿Qué es? Es el cerebro diciendo, hey, para, llevas mucho tiempo ya corriendo. Ya no hay depredador. Descansa, come. Esto no es bueno para ti. Esa es la voz interior de autosabotaje. Me río porque luego te voy a dar un ejercicio que tienes que hacer. Regla número 2. Entonces, céntrate en lo que puedes controlar. Esto en estoicismo, los estoicos le llamaban la dicotomía del control. Estoico viene de la escuela griega, de filosófica, de hace 3.000 años. Pero hablan de la dicotomía del control. Poner el foco, poner la mente en lo que puedes controlar. Si te da ansiedad la natación antes de empezar un Ironman, pon el foco no en las olas, no en los rivales, sino en decir, yo puedo respirar de tal forma, yo puedo ponerme en tal sitio, yo puedo hacer la abrazada de tal forma, yo puedo controlar lo que está a mi alcance, lo que depende de mí. El foco fuera, no, interno, y te va a bajar la ansiedad. Lo vamos a ir viendo. Regla número 3. Si dudas, decide luego del calentamiento. Esto viene también peleándonos con esa vocecita, la regla número 1, de la voz que te quiere autosabotear. Muchas veces nos ha pasado de, tenemos que salir a entrenar y no queremos, pensamos que no es el día, nos da fiaca, nos da pereza, lo que sea, cámbiate y sal a correr. A los 10 minutos, si ves que no era el día, realmente te sientes mal, te vuelves. Te voy a asegurar que el 99% de las veces vas a seguir entrenando y simplemente lo que pasaba era esa vocecita que te pudo a lo mejor haber vencido. La regla número 4. Reconocer quién ha tomado la decisión. Esto no es una dictadura. Si algún día no quieres entrenar y no sales a entrenar porque no te apetece o por lo que sea, no salgas. No pasa nada. Pero piensa. ¿Quién tomó la decisión? ¿Fui yo consciente que dije, mira, no dormí bien anoche, no descansé bien, no estoy comiendo bien, mejor voy a descansar? ¿Es una decisión que tomo yo? ¿Me conviene esto? ¿O fue la vocecita que te ganó, que pudo contigo? La decisión que tomes, que sea consciente. Solo eso. Si no sales a entrenar, perfecto. Pero piensa y sé consciente quién tomó la decisión. Y quinto y fundamental para no autoflagelarnos, darnos con el látigo. Permítete sentir todo. Respeta todas tus emociones. Luego busca los pensamientos que te convengan. Con los pensamientos podemos cambiar las emociones, lo vamos a ver más adelante, eso es muy potente. Pero permítete sentir todo. Estoy frustrado, estoy enojado, estoy amalgado, no tengo ganas, tengo pereza, me pelé con tal, hoy no hago nada. Está bien. Es válido. Permítete sentir todo. Relájate, deja que fluya y luego piensa, bueno a ver, tal vez esto no me conviene. Con los pensamientos vas reconduciendo ese río emocional que a lo mejor no te lleva a buen puerto. Pero permítete sentirlo. Date la oportunidad. No pasa nada. Mira, te comparto este grafiquito que hice, que me encanta, que es muchas veces para vencer esa vocecita interior que nos quiere autosabotear el cerebro. Y esto es la regla número uno. Entrenar sin ganas. Si tienes que hacer algo, tienes el compromiso de seguir un plan y quieres llegar a un objetivo y no quieres entrenar, entrena sin ganas. Porque si lo haces, luego te vas a sentir bien. Luego de entrenar vas a decir, bueno la verdad, menos mal que he salido. Eso va a subir tu motivación. Vas a decir, bien, lo hice, yo puedo. Eso va a hacer que tu motivación sube y la próxima vez entrenes con ganas. Y eso va a hacer que disfrutes más y que rindas más. Y esto es un proceso, es como una cascada que hay que empezar con un esfuerzo. Y es entrenar sin ganas. Si te toca, toma la decisión conscientemente como lo vimos antes. Pero si te toca y es tu compromiso y no tienes ningún impedimento real, hazlo sin ganas. Te sientes bien, te sube la motivación. La próxima entrenas con motivación, con ganas, disfrutas más y rindes más. Y esto es un círculo virtuoso de retroalimentación positiva. Bueno amigos, ahora sí terminamos y te voy a dejar un par de tareas. Estas van a ser tus tareas. Y tienes que hacerte un panel de visión. ¿Qué es lo que estás viendo? En esa foto. Una pizarra donde puedas escribir con tiza, con rotulador, con un boli. O una pizarra de corcho, de corchito, donde puedas pinchar papelitos. Posit en una pared. Yo tengo una ahí, tengo una de este lado, tengo una ahí atrás. Y las uso mucho. En una escribo, en otra pego cartelitos, pego frases. Entonces, tengo por ahí atrás escrita, voy a hacer un maratón en menos de tres horas. No sé cuándo, pero lo tengo escrito. Y esto funciona. Tener tus metas, tus objetivos, grandes, pequeños, a corto plazo, mediano plazo, por ahí puestos. Y a la vista, aunque no lo leas conscientemente, tu cerebro, tu mente lo está captando. Te va a ayudar a acercarte a tus objetivos. Así que, intenta conseguirte esto, el tamaño que tú quieras, donde puedas. Hazte una casera si quieres. Pero por favor, consíguete un panel de visión, una pizarra, para poder tener estas cosas a la vista. Más, te comparto. Esta es una imagen, por aquí abajo también lo tienes. Un Excel para descargar. Que se llama Diario Consciente. Es un diario de entrenamiento, donde vas a ir completándolo, y conscientemente. Por favor, empieza a usarlo desde ya, y fuérzate a usarlo casi todos los días, o todos los días que entrenes, cuando te acuerdes. Mira, esto es así, la parte amarilla es para antes. Ponte a la mañana, pones la fecha, y dices, ¿qué me toca hacer hoy? Pues hoy tengo que nadar, tal cosa. Hoy tengo que hacer series. Y lo pones, columna al lado. ¿Qué me apetece hacer? Pues sí, hoy me apetece hacer esta serie. Pues no, la verdad es que hoy me gustaría salir en bici. Tú apúntalo, apúntalo. ¿Cómo me siento? ¿Cuántas ganas tengo? Uh, estoy a tope. Voy que me como la montaña, y lo hago. Es, uff, la verdad que me levanté cansado, no dormí bien. Apúntalo. La parte más naranjita del medio, que dice durante, no lo vas a escribir durante. Esto es si entrenaste. Tratar de ser consciente a lo que sentías. Y cuando vienes a completarlo, es, ¿cómo estuve mientras lo hacía? ¿Cómo me sentí? ¿Qué sentí? Pues la verdad que me gustó, me sentí más fuerte de cómo estaba, o fui pletórico y no rendí nada, me sentí mal. Simplemente para ser consciente, es un diario consciente. Y ya el después, el verde, si lo hiciste o no lo hiciste, columna de sí o de no. Si lo hiciste como me siento ahora, genial por haberlo hecho. O si no lo hiciste, te pregunto si fue una decisión consciente. O se te pasó, o no te dio la gana, o te despistaste, o alguien te convenció para no hacerlo. Por ejemplo, mira, la idea de este diario es que puedas hacerlo diariamente o cuando vayas entrenando, porque a lo largo del tiempo, una semana, dos semanas, un mes, seguramente encuentres un patrón de comportamiento, de conducta, de ver que a veces las cosas no son como pensabas y sales bien. Bien, eso es a lo que voy, yo quiero que lo descubras tú solo. A mí me ha pasado, pero si lo vas rellenando, a la larga encuentras un patrón de rendimiento que te va a subir la motivación. Y por último, te comparto de vuelta esta imagen que me encanta, es simplemente porque te pongo una tarea, que cuando hagas el entrenamiento que tú quieras, reconozcas los momentos donde hable el cerebro, el autosabotaje, la vocecita, que lo reconozcas. ¿Entrenando o aguantas de entrenar? Tienes que salir a entrenar y estás en el sofá y dices, uff, qué pereza, mañana lo hago, el lunes empiezo, vas, abres el frigorífico, la heladera, vas a comer algo y vas a comer una manzana y viste ahí un flan y vean quién te está hablando, qué tienes que hacer, quién habla, quién va a tomar la decisión. Solo te pido que seas consciente de una cosa. Si sos consciente de un montón, genial, pero la tarea es que seas consciente de una cosa. Y cuando hable esa vocecita, por eso me reí antes, que la escuches, que le pongas un tono de voz ridículo en lo posible, ¡Ay, sí, mejor te quedas en el sofá! ¿Sí? Algo que te cause gracia, que te puedas burlar de esa vocecita. Yo lo comenté hace tiempo en un post que hice en Instagram, que le puse un nombre, y cuando la escucho, la nombré Floji, por viene de floja, que es una floja, que me quiere hacer parar siempre, detener siempre, no me quiere dejar progresar porque es una floja. Y cuando yo siento que me habla, digo, aquí está de vuelta Floji, y la escucho con una vocecita así un poco ridícula. Hazlo, diviértete, habla con esa voz de autosabotaje. Cuando te quiera parar, el cerebro no es malo, simplemente por evolución quiere sobrevivir. No sabe que fuera hay carreteras y calles para ir a correr. Piensa que hay leopardos y leones todavía. ¿Me explico? Entonces el cerebro te va a querer parar. Debes estar atento y escuchar esa vocecita. Ahora, con la conciencia mente superior, toma tú la decisión y ponle nombre y voz. Bueno amigos, con esto terminamos la introducción, la bienvenida y la introducción. Y intenta hacer las tareas, por favor, por tu bien, te va a ayudar a progresar el panel de visión. Imprime o descarga las palabras claves, las reglas del método, descarga el Excel, empieza a rellenarlo. Recuerda la tarea de estar atento, escuchar por lo menos una vez cuando hable esa vocecita. Ponle un nombre. Y para cualquier duda que tengas, sabes que tienes un correo directamente hacia mí por el email. Podemos hablar, podemos ir aclarando las dudas que tengas para que sigas progresando. Porque esto es transformación personal, como ya te lo aseguré. Importante, puedes seguir avanzando ahora con la herramienta 1. Vamos a empezar con todas las herramientas, pero mi consejo de corazón es que vayas avanzando poco a poco. Que te des tiempo para entender cada vídeo, cada conocimiento. Que lo dijeras, que lo interpretes, que lo asimiles y luego seguimos con las herramientas siguientes. Pues listo, amigos y amigas, tienes por aquí debajo todos los archivos para descargar. Sigue estudiando, sigue con ilusión, con alegría y nos vemos en el vídeo siguiente, herramienta número 1. Gracias. 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 Gracias.